Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Mi nombre es Mare Gómez, para quienes no me conocen, y soy organizadora de la comunidad latina para Plant Power Metro New York en español, la cual es una organización comprometida al empoderamiento de la salud a través de una nutrición a base de plantas. Este tipo de nutrición tiene evidencia científica para prevenir, tratar y revertir enfermedades crónicas. Esta noche nos acompaña María José Hamel. Ella es una nutricionista y educadora de la salud. Tiene un máster en ciencias de la nutrición humana de la Universidad de Richmond, Connecticut. Tiene un máster también en salud pública de la Universidad de San José, California. Está certificada por la Asociación Americana de Medicina de Estilo de Vida. Es autora y conferencista internacional. Ella enseña nutrición, salud, prevención y cocina vegetariana. Lo ha hecho por muchísimos años, incluso apareciendo en programas de cocina para cadenas de televisión latina. También completó el certificado de nutrición basada en plantas del Centro de Estudios de Nutrición de T. Colin Campbell en la Universidad de Cornell. Y actualmente, bueno, no sé si todavía o esto ya pasó, María José, tú nos aclaras. Estaba estudiando para obtener un doctorado de medicina natural con énfasis en nutrición y remedios naturales. Ella tiene un website en inglés, uno en español, tiene un canal de YouTube, también Instagram y Facebook. Le paso el micrófono a María José para que pueda introducirse más a profundidad. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación que me han dado de venir a compartir con ustedes este tema que es uno de mis favoritos. La verdad que como yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años, voy a empezar a compartir mi pantalla. Tuve la oportunidad de trabajar muchos años en el campo de la nutrición clínica y trabajé con muchos diabéticos precisamente, incluso también mujeres con diabetes gestacional, como ustedes sabrán hay varios tipos de diabetes. Y entonces pude ver, realmente ver, que la diabetes tiene solución, tiene solución. En el caso de la diabetes tipo 2, la gran mayoría de las personas con diabetes tipo 2 pueden revertir la diabetes. Y de hecho, bueno, ahora que ya me dedico más a dar como seminarios, clases y todo esto, y también poner videos en YouTube. Algunas personas realmente me han como un poco desafiado, ¿verdad? Como diciendo, no, pero espérate, la diabetes no, no se puede curar. La diabetes es incurable. Y de hecho, yo tuve una experiencia así cuando yo trabajaba en una clínica que hice cuando vivo ahora, cuando tuve que dar una clase de diabetes con una doctora en la clínica. Y ella me dijo que me quería ayudar a dar la clase. Y yo le dije, claro, por supuesto. Entonces ella estuvo en la primera clase porque eran varias sesiones. Y ella dio la introducción como una bienvenida, todo eso. Y lo primero que dijo a los que estaban ahí presentes, todos diabéticos tipo 2, dijo, bueno, ustedes tienen diabetes, la van a tener para siempre porque la diabetes es incurable. Y lo segundo que les dijo es que si ustedes no usan insulina, la van a llegar a usar porque todos los diabéticos llegan a usar insulina. Y yo me quedé callada, no dije nada, por respeto, pero la siguiente clase que me tocó a mí estar sola y dar el aspecto de nutrición de la diabetes, le dije, ¿saben qué? Hay buenas noticias. La buena noticia es que la diabetes sí se puede revertir. Pero muchas personas todavía no aceptan que la diabetes se pueda revertir. ¿Pero qué nos dice, será que la diabetes realmente se puede revertir? O sea, ¿es algo que es opinión mía, opinión de los organizadores de esta reunión? O sea, ¿qué hay realmente evidencia científica? Entonces, primero en esta reunión quiero mostrarles qué es lo que dice la Asociación Americana de Diabetes. Esta es una declaración de consenso de la ADA, o American Diabetes Association, y básicamente miren lo que dice el título. ¿Cómo definimos la cura? Yo no puse esa palabra, ellos la pusieron. ¿Cómo definimos la cura de la diabetes? Obviamente aquí se está refiriendo a la diabetes tipo 2. Si tuviéramos realmente más tiempo de entrar a esto y hablar con mucho detalle, daríamos toda la explicación que es lo que es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, diabetes gestacional, ahora hay una nueva 1.5, diabetes LADA o diabetes autoinmune latente. Bueno, hay mucho que hablar de esto, pero por el tiempo simplemente vamos a decir que esto más que nada se refiere a la diabetes tipo 2. 90 y tantos por ciento de los diabéticos son diabéticos con diabetes tipo 2. Así que la gran mayoría de los diabéticos, esto se aplica. Ahora, lo interesante aquí es que ellos definen realmente qué es la, entre comillas, cura. Yo lo diría reversión tal vez de la diabetes. Y bueno, ellos también le llaman y usan la palabra remisión. Entonces, definen ellos aquí lo que es una remisión parcial, completa o prolongada y básicamente la diferencia aquí es en la cantidad de tiempo, ¿verdad? y básicamente el nivel de glucosa que alcanza la persona. Si realmente nosotros vemos aquí que tenemos un nivel de glucosa normal, ya no se califica como diabetes, por lo menos por un año y sin utilizar fármacos, eso se considera una remisión de la diabetes. Ahora, si ellos están definiendo esto, diferentes partes de la definición ustedes la pueden ver. Básicamente lo que queremos entonces decir es que hay personas que lo han logrado, si no, ¿para qué lo van a decir? ¿Cierto? O sea, la razón por la que están diciendo esto es porque sí se ha observado en muchos casos de que personas pueden llegar a tener niveles normales de glucosa sin el uso de fármacos por un tiempo prolongado. Eso es lo que nos están diciendo aquí. Y vamos a definir realmente cómo puede hacerse eso de la manera más saludable porque realmente hay muchas maneras de bajar de peso. Por ejemplo, bajar de peso si una persona está obesa y pierde peso. Si una persona está obesa y tiene diabetes y pierde peso, es muy probable que pueda también controlar su diabetes e incluso revertirla. Pero hay diferentes maneras de bajar de peso y no todas son saludables. Entonces realmente lo que vamos a hablar en esta ocasión es la mejor manera de revertir la diabetes, que no solamente ayuda a reducir los niveles de glucosa, pero también a mejorar la salud en general porque hay muchas complicaciones, se puede decir, de la diabetes. Muchas veces están asociadas a la diabetes. Entonces otras cosas que afectan nuestra salud aparte de la diabetes que pueden estar asociadas con la diabetes. Y cómo es cierto tipo de estilo de vida y alimentación que ayuda en todos los aspectos. Vamos a hablar de eso en un segundo. Pero antes quiero mostrarles que la diabetes es otra pandemia. La diabetes realmente es, ya hace años, se venía diciendo que es una gran epidemia. Quiero que vean ustedes conmigo las cifras que nos da aquí la Federación Internacional de la Diabetes, o IDF, IDF por sus siglas en inglés, International Diabetes Federation. En estos momentos 463 millones de personas con diabetes, tal vez un poco más, tal vez estas cifras son del 2019, ¿verdad? Tenemos un 51% de aumento en los siguientes años. Diferentes niveles de aumento en diferentes partes del mundo. Ya en Norteamérica y en Europa los niveles son súper altos. Así que tal vez no van a ver el aumento más alto. El aumento más alto se va a ver en los lugares donde todavía hay mucho camino que recorrer. Lamentablemente, mal camino que recorrer en el sentido de que hay muchas personas que todavía les puede dar diabetes. Entonces, el aumento más alto, África. 143% en las próximas décadas. Pero también estamos aquí Latinoamérica, obviamente Asia, partes del Medio Oriente, India. Bueno, ustedes ven aquí las cifras. O sea, esto está aumentando de una manera casi descontrolada también. Pero lo más triste para mí no es solamente estas cifras generales. A propósito que se proyecta 700 millones de adultos con diabetes para el 2045. Pero eso no es todo. Para mí lo más triste es lo siguiente. Las estadísticas que nos dan con respecto a los niños. Eso para mí es lo más alarmante, la verdad. Porque los niños hasta cierto punto no escogen necesariamente su futuro hasta que ya son adultos. Entonces, mucho de su salud depende de lo que hacemos nosotros como adultos, ¿verdad? Como padres también. La proyección aquí en Estados Unidos con respecto a los niños que han nacido después del año 2000. Entonces, son los millennials, ¿verdad? Los que hoy tienen 20 años para abajo más o menos. 20, 21 años, los más grandes, los niños también. Pero la proyección es la siguiente. En Estados Unidos, uno de cada tres niños va a desarrollar diabetes. O sea, esa es la proyección. Uno de cada tres niños va a ser diabético. Ya sea que la desarrollen en su edad joven, porque hoy en día estamos viendo niños, niños, niños. O sea, yo lo he visto con mis propios ojos, niños de 12 años con diabetes tipo 2. Niños, ya diagnosticados tomando medicina, todo eso. O puede ser también la adulta, pero tarde o temprano la van a desarrollar. Eso con la población general, lamentablemente, entre los hispanos y los afroamericanos, es todavía peor. Es uno de cada dos. La mitad de nuestros hijos va a ser diabéticos. Y muchos de ellos, como dije, están empezando a ser diagnosticados a edades cada vez más tempranas. Porque yo no sé de ustedes cuántos sean de mi edad, ya casi los 50. Pero yo cuando fui al colegio, cuando era niña, no tenía compañeros diabéticos. No tenía compañeros tampoco que tenían ni alta presión, ni colesterol, nada de esas cosas. Pero hoy en día, yo pude ver con mis propios ojos, cuando trabajaba como nutricionista clínica, niños de 10 años con hipertensión. Niños de 7 años con colesterol alto. O sea, eso no se veía antes. Y niños chicos con diabetes. Eso para mí es lo más alarmante, lo más triste. Y esa es la proyección. A menos que hagamos cambios ya, ahora. Inmediatamente tenemos que hacer un cambio radical. Si no, nuestros hijos para allá van. Básicamente esa es la proyección. Basado en las estadísticas. Basado en las estadísticas de cómo se están alimentando nuestros hijos hoy en día. Y cómo nos estamos alimentando nosotros, por consiguiente. Porque nosotros somos los que alimentamos a nuestros hijos. O sea, ¿dónde van a sacar ellos la comida? ¿Verdad? Entonces al final nosotros como adultos también estamos a riesgo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo bueno es que la ciencia nos da luz. Nos da soluciones con respecto a esto. Nos dice más o menos qué podemos hacer. Porque se ha encontrado la causa de la diabetes. Y si nosotros podemos buscar la causa, encontrar la causa y tal vez la solución. Eliminar esa causa fundamental de la diabetes. Eso sería lo ideal. Pero para eso tenemos que irnos a la causa, la raíz del problema. Porque lamentablemente muchas veces el tratamiento médico de las enfermedades crónicas va apuntado a reducir los síntomas. No necesariamente a eliminar la causa. En el caso de la diabetes el síntoma se puede decir es la glucosa alta. Pero no es la causa. ¿De dónde viene esa glucosa alta? Tenemos que saber por qué sube la glucosa. Y si nosotros encontramos la causa, la raíz fundamental del problema, entonces la podemos eliminar. Pero solamente tomando fármacos para reducir la glucosa no soluciona el problema. Entonces lo bueno es que ahora tenemos ramas de la medicina. Como por ejemplo la medicina de estilo de vida, tenemos toda una asociación de medicina de estilo de vida. Muchos médicos, muchos profesionales de la salud se están certificando para ser especialistas en medicina de estilo de vida. Y en especial esta rama de la medicina se ha concentrado en buscar las causas. No solamente tapar los síntomas, sino realmente ir a la raíz del problema y eliminar el problema de esa manera. Entonces vamos a hablar en esta ocasión de la causa, de dónde viene la diabetes tipo 2, por qué se desarrolla. Entonces para comenzar eso quiero mostrarles una gráfica, una ilustración muy sencilla, muy sencilla de lo que es una célula humana. Y básicamente aquí lo que tenemos, ¿verdad? Es una ilustración de una célula. Y aquí abajo tenemos glucosa. Y como sabemos, si yo me como por ejemplo hoy día a la tarde que me comí un camote, como no sé cómo ustedes le dirán, batata, no tiene mucho nombre. Camote con frijoles o poroto le digo yo, pero frijoles, ensalada, un smoothie, ¿verdad? Bien rico. Casi todos esos alimentos tienen carbohidratos. Ustedes ya lo han escuchado mencionar miles de veces, carbohidratos. Los carbohidratos al ser digeridos se desglosan, ¿verdad? En moléculas más pequeñas y el producto final es un tipo de azúcar que se llama glucosa. Por eso que ustedes lo han oído mencionar muchas veces, es muy famosa la glucosa. La glucosa es muy importante, no es que sea mala, es buena. ¿Por qué? Porque es el combustible, escúchame bien, la glucosa es el combustible principal de las células. Necesitamos glucosa. Si no tuviéramos glucosa, morimos. Necesitamos glucosa. Y la glucosa no entra así tan automáticamente a la célula, necesita entrar por una puerta, se puede decir. Estos canales de glucosa son como puertas que se tienen que abrir. No es que entre así automáticamente la glucosa, hay que darle permiso. Entonces estos canales se tienen que abrir y dejar entrar a la glucosa. Pero también no se abre así tan poco automáticamente la puerta, necesitamos algo así como una llave. Y esta llave se puede ilustrar, obviamente no es una llave, pero podemos pensar en el concepto de lo que hace la insulina como si fuera una llave. Porque realmente lo que es es una molécula que se encaja con estos receptores de insulina que están en la superficie de la célula. Entonces cuando viene la insulina, pum, se encaja. Encaja bien como una llave. Y cuando encaja, produce toda una cadena de acciones moleculares adentro de la célula que terminan en que se abre el canal de glucosa y entra la glucosa hacia adentro de la célula. ¿Dónde puede hacer su trabajo? Eso es muy importante. ¿Dónde puede hacer su trabajo? La glucosa no debe de permanecer fuera de la célula realmente. Su trabajo es entrar a la célula para proveer la energía y el combustible para que viva la célula. Fácil, ¿verdad? Pero como todas las cosas, no siempre todo ocurre como debería ocurrir. Y a veces ocurren problemas. Especialmente en este cuadro que estamos viendo aquí. Ocurren problemas relacionados con nuestro estilo de vida moderno. Que incluye dieta alta en grasa, ¿verdad? Alta en calorías, comida chatarra, calorías de calorías. Nos llevan a subir de peso. Y a veces no hacemos suficiente ejercicio. Todo eso lleva lamentablemente a que las cosas no funcionen bien. ¿Por qué? Porque ese exceso de grasa que comemos, de calorías. Ese exceso de grasa que acumulamos en el cuerpo. Lleva a lo siguiente. Lleva a que se comience a acumular grasa adentro de la célula. Ustedes lo pueden buscar. El término técnico de esto que me estoy refiriendo ahora son lípidos intramiocelulares. Así se llama el término técnico. Que básicamente es una acumulación de grasa adentro de las células. Específicamente, o más que nada se puede decir, las células musculares. Pero también las células del hígado, las células del páncreas incluso. Lo que empieza a ocurrir es una acumulación de lípido dentro de las células que no corresponde. Y de hecho, que lleva a veces a bloquear, escúchenme bien, bloquear la acción de esta llave de la insulina. Entonces llega la insulina, se encaja como debe de encajarse con los receptores, pero lamentablemente no ocurren las acciones que deberían ocurrir que hacen que se abra estos canales de glucosa. Entonces, ¿qué pasa? No se abren los canales de glucosa, como deberían abrirse. La glucosa no puede entrar adentro de la célula. Y si no puede entrar adentro de la célula, ¿dónde está? Está fuera de la célula, en la corriente sanguínea. Entonces tú vas en la mañana, te agarras un glucómetro, ¿verdad? Te sacas una gotita de sangre, lo pones en la tirita, la tirita en el glucómetro, ¡pum! Te sale alta la azúcar en la sangre. ¿Tienes prediabetes o tienes diabetes? ¿Por qué? Porque la glucosa no puede entrar adentro de la célula, entonces se queda en la sangre. ¿Y por qué no puede entrar adentro de la célula? Porque hay mucha grasa dentro de la célula que está impidiendo que la insulina haga su trabajo. ¿Y por qué hay mucha grasa dentro de la célula? ¿Porque comemos mucha grasa o porque tenemos mucha grasa acumulada? Esas dos pueden ser, porque claro, las personas obesas tienden a tener diabetes, tienen más riesgo de diabetes, pero una persona puede ser delgada y también tener diabetes. Esa persona puede estar comiendo mucha grasa. La comida alta en grasa eleva esto que estamos hablando aquí, que se llama esto. Este es el concepto más importante de esta plática y es lo siguiente. La resistencia a la insulina. Esto que estoy describiendo aquí se llama resistencia a la insulina, es el concepto más importante de este día. ¿Por qué? Porque es la causa fundamental de la diabetes. Primero viene la resistencia a la insulina, pero lo que pasa, no inmediatamente te sube el azúcar de la sangre. ¿Por qué? Porque cuando el páncreas detecta que hay mucha glucosa, el páncreas, acuérdate, es el encargado de hacer la insulina. Es el trabajo del páncreas. El páncreas como que prueba la sangre, algo así como que detecta esa azúcar, como que está muy dulce. Detecta. ¿Ok? ¿Y qué hace? Trata de ayudar. ¿Cómo puede ayudar el páncreas? Lo único que puede hacer realmente en esta ocasión es hacer más insulina. Y hace más insulina. Entonces, aquí tenemos resistencia a la insulina, pero esta extra insulina que está haciendo el páncreas, que a veces doble, triple, le dé lo normal. Hasta cierto punto, fuerza un poco a las células a que acepten un poco de esta glucosa. Entonces, puedes tener el azúcar más bajo de lo que es la diabetes, que es el diagnóstico de la diabetes. Todavía no eres diabético o diabética, pero puedes ya tener resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque tu páncreas está trabajando extra. Y realmente tienes todavía grasa dentro de las células, tus células no se quieren abrir para dejar pasar la glucosa, pero el páncreas está forzando a que eso suceda. Entonces, puedes tener el azúcar más bajo de lo que sería un diabético, pero esta situación no es normal. Te fijas, todavía hay un problema metabólico que está tal vez un poco escondido, está un poco escondido, pero con el pasar del tiempo, toda esta producción extra de insulina va a agotar el páncreas. Y ya no va a seguir funcionando esto y tarde o temprano te empieza a subir el azúcar. Y entonces te diagnostican con prediabetes y después te diagnostican con diabetes. Y esa es la historia. Esa es la historia de cómo comienza la diabetes. Ahora muchos dirán, bueno, pero es que no es que viene la diabetes por comer mucha azúcar. No viene la diabetes por comer mucha azúcar. Eso es lo que yo he escuchado. Déjame decirte que ya desde los años 20 o 30 ya se había encontrado el efecto distinto de las comidas altas en grasa y las comidas altas en azúcar. Déjame mostrarte, por ejemplo, este estudio del doctor Shirley Sweeney. Creo que fue el año 1929 por ahí que él estudió esto. Y encontró lo siguiente. Comparó comida alta en C, carbohidratos, C de carbohidratos, F de fat. Fat es grasa, ¿verdad que sí? Fat, grasa, C, carbohidratos. Y simplemente con esta gráfica bien sencilla vemos los diferentes efectos. Comer una comida alta en carbohidratos, ¿cuánto te sube la sangre? Y aquí está el gráfico. ¿Y cuánto te sube el azúcar en la sangre una comida alta en grasa? ¿Y ves la diferencia? ¿Cuál causa un aumento más de azúcar en la sangre? Aquí lo que vemos es la grasa. Ahora, estos sujetos que fueron parte de este estudio no eran diabéticos. Esa es la diferencia, ¿ok? Las personas no diabéticas cuando comen mucha grasa les causa que suba la insulina. ¿Por qué es la insulina y el azúcar? Porque es la grasa la que produce la resistencia a la insulina. Ahora, si tú eres diabético y empiezas a comer muchos carbohidratos, también te va a subir el azúcar. Porque esto ya entonces no está funcionando correctamente. Pero el problema principal es el consumo de alta grasa o tener mucha grasa en el cuerpo que produce el mismo efecto. Déjame mostrarte otro estudio que muestra algo similar, más reciente. Vemos aquí diferentes dietas. Mira, siete diferentes dietas. Y la única diferencia entre estas siete diferentes dietas es la cantidad de carbohidratos y la cantidad de grasa. La proteína se mantiene igual, las calorías también se mantienen igual. Lo único que variaron los investigadores es la proporción de carbohidratos y grasa. Entonces empezamos con una dieta baja en carbohidratos. Mucha gente come dietas bajas en carbohidratos hoy en día. Es súper popular. Y esta dieta particularmente es alta en grasa. ¿Cómo a qué te recuerda eso? Dieta baja en carbohidratos y alta en grasa. ¿Quieres que te diga cómo se llama esa dieta? Se llama la dieta keto. Esa es la dieta popular hoy en día. La alta en grasa baja en carbohidratos. Y ahí ellos aumentan cada vez un poquito más los carbohidratos, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, Y aquí vemos bien clarito que la dieta alta en grasa y baja en carbohidratos es la que más produce resistencia a la insulina y por eso ocurre un aumento de azúcar en la sangre realmente en las personas que no son diabéticas. Por eso tengo un video a propósito en mi canal de YouTube, que es el video que me han criticado a propósito, que tiene más dedos para abajo. ¿Por qué? Porque todos los proponentes de la dieta keto inmediatamente salen a defender sus creencias y me ponen toda clase de cosas. Pero la verdad es que esto está basado en la revidencia científica. Y no solamente un estudio o dos estudios, porque ellos van a sacar estudios. Pero quiero decirte lo siguiente en esta tarde. No es solamente importante ver un estudio o dos estudios. ¿Cuánta gente participó en esos estudios? ¿Cuántos estudios hay? Lo que tenemos que realmente analizar, esto es muy importante, ¿ok? Lo que realmente tenemos que analizar es la preponderancia de la evidencia científica. Un estudio o otro estudio acá y un estudio por acá, eso no te dice lo suficiente. Hay una jerarquía de la evidencia científica. Y el nivel más alto de calidad de evidencia científica es lo que llamamos revisiones sistemáticas o meta-análisis. Y a lo que se refiere esto es que no es un estudio con 10 personas. Son cientos de estudios en muchos casos, donde han tomado a miles de personas. Y ahí sacan conclusiones. No basado en un estudio con poquitas personas. No, no, no. O con estudios con animales, mucho menos. Estamos hablando de estudios bien diseñados, que toman tanto evidencia clínica, o sea, evidencia con personas donde se les hace una intervención, como también evidencia epidemiológica. Es decir, la evidencia de poblaciones enteras. Y cuando tomamos todos esos datos, ahí podemos sacar conclusiones de buena calidad. Entonces, esto que me estoy refiriendo ahora son estudios que se han hecho. Bueno, hay muchos más, ¿ok? Por eso tengo mi libro. Tengo un libro acerca de cómo decirle adiós a la diabetes. Y tengo un curso online donde muestro todavía más actualizada estudios científicos que te muestran que realmente una dieta alta en grasa, y tengo un video de esto, como te dije ahí en mi canal de YouTube, la dieta alta en grasa, la dieta keto, es la peor dieta para los diabéticos. Es la peor dieta para los diabéticos. ¿Por qué? Porque causa que suba la resistencia a la insulina. Entonces, tú puedes estar comiendo dieta keto, ¿ok? Mientras no comas carbohidratos, no te va a subir la glucosa. ¿Por qué? Porque no estás comiendo carbohidratos, y los carbohidratos son los que se transforman en glucosa. Entonces, tu glucosa está baja, pero porque no estás comiendo nada que te la suba. El momento que te comes una manzana, una galleta, un pedazo de pan, se te dispara el azúcar, porque ahora tienes más resistencia a la insulina de lo que tenías antes. Por eso que la dieta keto es la peor. Te tienes que mantener comiendo casi nada de carbohidratos. Si comes carbohidratos, te sube el azúcar otra vez y hasta más que antes. Eso no es curar la diabetes. Eso no es revertir la diabetes. Por el contrario, la puedes hacer a un peor. Mientras que una dieta como la que vamos a hablar hoy, más bien lo que hace es revertir esto, la resistencia a la insulina, que como dijimos, tiene diferentes causas. Más que nada, primero que nada, ingerir o acumular exceso de grasa. Entonces, comer mucha grasa o guardar mucha grasa en el cuerpo, porque tienen el mismo efecto de aumentar la grasa dentro de las células, lo que impide que funcione la insulina. Pero también no quemar suficiente esa grasa, porque si yo me voy a correr una maratón todos los días, puedo comer tal vez 5.000, 10.000 calorías todos los días, y no voy a aumentar de peso ni me da resistencia a la insulina, porque estoy quemando. Pero si estoy sentada viendo tele o usando mi teléfono, YouTube todo el día, entonces ahí esa es otra cosa. Entonces, necesitamos a tanto reducir la cantidad de grasa, como también tratar de quemar un poco más las calorías que comemos. Pero lo que te quiero también decir es que hay complicaciones, como había mencionado anteriormente, hay complicaciones de la diabetes que comienzan a ocurrir aún antes de la diabetes, porque son complicaciones que vienen por la resistencia a la insulina. Como te dije, tu páncreas puede estar trabajando extra, entonces te baja la glucosa a la fuerza, pero eso no quiere decir que no tengas resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina ahí está. Y estas son algunas de las complicaciones de la resistencia a la insulina. Primero que nada, causa alta presión. La resistencia a la insulina causa que te sube la presión. Número dos, promueve el HDL bajo, o sea, te baja el colesterol bueno, te sube el colesterol malo y te aumenta los triglicéridos. Entonces, toda una alteración de los lípidos. También causa altos y bajos en la glucosa en la sangre, o sea, a veces te puede dar hipoglicemia. ¿Has escuchado de la hipoglicemia? Hipoglicemia es más peligrosa todavía, ¿sabías? También lleva lamentablemente a complicaciones más urgentes, más importantes, como el riesgo de ataques al corazón. A riesgo de ataques cerebrales o accidentes cerebrovasculares o stroke, como le decimos aquí en Estados Unidos. Incluso enfermedad de Alzheimer. Si tú buscas ahora en Google, diabetes tipo 3. Nunca había escuchado eso, tal vez tú, ¿verdad? Diabetes tipo 3. ¿Cómo que tipo 3? No existe. Sí, sí existe. Búscala en Google. Diabetes tipo 3. ¿Qué enfermedad te va a salir? Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es considerada diabetes tipo 3 porque se ha encontrado que resistencia a la insulina ocurre en el cerebro que lleva entonces a complicaciones como la enfermedad de Alzheimer. Y a muchos casos de cáncer. El cáncer a la mama y a la mujer está vinculado también con la resistencia a la insulina. Entonces hay muchas cosas que pueden estar sucediendo aún antes de ser diagnosticado con prediabetes o diabetes. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, el páncreas, que a propósito aquí tenemos una ilustración del páncreas, este pobre páncreas, está trabajando doble o triple. ¿Por qué? Porque hay exceso de grasa en tus células que está impidiendo que funcione bien tu insulina. Entonces el páncreas se le ayuda, hace más insulina. Entonces tu azúcar en la sangre se podría ver incluso como normal. Déjame mostrarte esto de otra manera. Aquí tenemos una tabla que yo la saqué directamente de un libro extraordinario. que se llama Goodbye Diabetes del Dr. West Youngberg de la Universidad de Loma Linda. Está solo en inglés. Entonces esta tabla viene de allí, traducida por mí, para mostrarte lo que el Dr. Youngberg encontró después de muchos años viviendo en una isla que se llama Guam. Y que Guam es como Puerto Rico, porque es un territorio asociado. Pero si fuera un país independiente, podría ser el país con más diabetes en el mundo. Altísimas las tasas de diabetes. Y el Dr. Youngberg tuvo hay muchos años tratando de ayudar al gobierno a reducir las tasas de diabetes. Y encontró lo siguiente. Después de haber visto a cientos de personas, miles de personas, él encontró que había muchos individuos que no tenían ni diabetes. Que a propósito, si tú te sacas la glucosa en la sangre en ayunas, aquí tienes los niveles de diagnóstico de prediabetes y diabetes. Si tú te sacas azúcar en ayunas y te sale más bajo de 126, no tienes diabetes, porque 126 para arriba es diabetes. Si te sale más alto de 100, eso sí, puede ser prediabetes. Pero lo que notó el Dr. Youngberg es lo siguiente. Personas que le salían a menos de 100 el azúcar en la sangre, que no eran considerados prediabéticos, mucho menos diabéticos. Pero era más alto de lo óptimo. Y aquí está lo óptimo. Lo óptimo, ojalá 70, 84 en ayunas. Entonces que tenían más alto el azúcar de lo óptimo, pero menos de lo que es considerado prediabetes. Entonces estas dos fases, que él le llama aquí alta glucosa en la sangre fase 1, alta glucosa en la sangre fase 2. Estas personas aquí, aunque no tenían diabetes ni prediabetes, ya tenían complicaciones del azúcar alta. ¿Qué complicaciones? Bueno, algunas de estas que te dije anteriormente. Entonces una persona puede empezar a tener complicaciones de tener el azúcar alta sin tener diabetes y sin tener ni siquiera prediabetes. ¿Por qué? Porque tiene resistencia a la insulina. Y eso fue lo que encontró el Dr. Youngberg. Entonces si tu azúcar, si tú vas mañana al doctor, te sacan el azúcar en ayunas, te miden la glucosa y te sale a 90, probablemente te van a decir, lo felicito, le sale el azúcar normal, que bueno, no tiene diabetes. Pero lamentablemente, aunque sea entre comillas normal, no es óptimo y puede indicar que tu azúcar está muy alta. Y puede indicar que tienes resistencia a la insulina. ¿Ok? Entonces por eso que este tema no es solo para diabéticos. Realmente es para más, muchas más personas. Porque se piensa que un gran número de adultos pasados los 40 son prediabéticos y no lo saben. Muchos más tienen resistencia a la insulina y no lo saben. Entonces este tema va mucho más allá que solamente para los diabéticos. Ok, entonces vamos a mencionar rápidamente los factores de riesgo que ya habíamos mencionado algunos. Número uno, tener exceso de energía acumulada en el cuerpo. O sea, sobrepeso u obesidad. Como dije, esa grasa, ese tejido adiposo, interfiere con la acción de la insulina. Pero a lo mejor tú eres una persona vengada, pero si comes mucha grasa o muchas calorías, te puede hacer el mismo efecto. Entonces la alimentación, obviamente también es un factor de riesgo. Y lamentablemente hoy día la alimentación, la mayoría de los países, no solamente en Estados Unidos, antes era Estados Unidos, Europa, Australia. Ahora en todo el mundo, todos los países han adoptado este tipo. Por lo menos en los centros más urbanizados, en Latinoamérica se come. Toda clase de chatarra también. Así que este tipo de alimentación, especialmente muy alta en grasa, en alimentos ultraprocesados, te puede poner muy a riesgo de esta situación que estamos hablando. Tercero, falta de ejercicio, falta de suficiente actividad física. No estamos quemando las calorías que consumimos. Obviamente que si estás parado todo el día o trabajas limpiando casas o el campo, por ejemplo, y todo el día estás haciendo actividad física y te sientas en la tarde un rato para relajarte, no hay problema. El problema es cuando no hacemos actividad física en todo el día. O sea, eso sí puede llevar a una resistencia a la insulina. Ahora, mucha gente cuando yo doy esta presentación me dice, no María José, pero espérate un poquito. Yo la verdad es que a mí me dio la diabetes porque yo la heredé. Porque mi papá tiene diabetes, mi mamá, mis primos, mis tíos, todo, mi abuelo. Entonces a mí me dio, como que me vino. Como que no fue culpa mía, ¿verdad? ¿Es cierto que la genética puede dar la diabetes? Bueno, hasta cierto punto te voy a decir la verdad, muy sinceramente, la genética te puede poner a riesgo de diabetes porque puedes tener una predisposición genética si tienes familiares directos con diabetes, papá, mamá, hermanos, hijos. Es muy posible que puedas tener una predisposición genética, pero eso no significa que te va a dar la diabetes porque la predisposición genética no dicta tu destino. Eso más depende de tu estilo de vida que de tu genética. Esto lo podemos ilustrar de la siguiente manera. Otro factor de riesgo muy relacionado a la genética es el origen étnico. Aquí en Estados Unidos, todos los hispanos tenemos más riesgo de diabetes que los anglosajones. Igual los afroamericanos, igual los asiáticos, igual los indígenas, entonces los nativos americanos. De hecho, ¿quieres que te diga cuál es el grupo étnico con más diabetes en Estados Unidos? ¿Quieres que te diga cuál? Muchos me dicen, ¿los hispanos? No, no los hispanos. ¿Los afroamericanos? No, no los afroamericanos. ¿Quieres que te diga? Te voy a decir, el grupo étnico con más diabetes en Estados Unidos son los indios Pima. No sé si sabías. Los indios Pima es una tribu indígena, era una tribu de indios nativos americanos. La mayoría de ellos radican en el área de Arizona. Pero lo interesante de esto es lo siguiente. Los indios Pima resulta que cientos de años atrás eran un grupo grande que se dividió y algunos se quedaron en el norte y otros se fueron al sur. ¿Y qué es lo que está al sur? Bueno, México. Entonces hay un grupo de indígenas en México que tienen prácticamente la misma genética que los indios Pima, porque son como primos prácticamente. ¿Y cómo se llama esa tribu? Se llaman los indios Tarahumaras. La mayoría de ellos vive en el estado de Chihuahua, en México, al norte de México. Y viven en áreas muy montañosas, en la Sierra del Cobre. Tienen un estilo de vida completamente diferente que sus primos del norte. Comen una dieta mucho más sencilla. Son personas humildes de bajos recursos. Comen frijoles, comen maíz, vegetales. De vez en cuando tal vez matan un pollo, pero no se puede hacer todos los días. No pueden comer hamburguesa ni tomar Coca-Cola todos los días. Son personas humildes. Y además que hacen un montón de ejercicios, suben y bajan esas montañas todo el día. Son corredores profesionales muchos de ellos, déjame te digo. Porque si tú buscas Tarahumaras en Google, te va a salir que muchos de ellos compiten en carreras internacionales ultramaratones. Han salido los 10 primeros lugares en Estados Unidos, en Europa, a todas partes los llevan, porque tienen muy buena forma física. Bueno, pero el punto de esto es que los primos del norte tienen la tasa más alta de diabetes en todos Estados Unidos. Los primos del sur tienen las tasas más bajas de diabetes del mundo. Entonces, ¿es la genética lo que determina si va a dar la diabetes o no? La respuesta es no. Porque el estilo de vida y la alimentación tienen un efecto mucho más importante y determinante que la genética. Ok. Habiendo dicho eso, déjame decirte una cosa muy importante. La diabetes tiene lamentablemente efectos muy dañinos en el cuerpo. Envejece el cuerpo de una manera acelerada porque esa glucosa está circulando por todo el cuerpo, está haciendo daño en todas partes. Entonces, lo primero que se empieza muchas veces a dañar son los capilares más pequeños, los que alimentan los nervios de los dedos, de las manos, de los pies. Entonces, se le empiezan a adormecer las manos y los pies, muchos diabéticos. La retina de los ojos, los riñones, pero lamentablemente también el sistema cardiovascular y las enfermedades cardiovasculares son una de las consecuencias más importantes para los diabéticos. Simplemente el hecho de tener prediabetes te pone un 50% más riesgo de un ataque al corazón. Eso es pre. Si tienes diabetes, estás hasta un 400% más de riesgo de tener un ataque al corazón que un no diabético. Ese no es el único riesgo grande. El otro riesgo grande es tener un accidente cerebrovascular o stroke, que es básicamente el mismo problema que un ataque al corazón. Es un coágulo que tapa la circulación de la sangre, pero en vez de estar en el corazón, esa arteria está en el cerebro. Y lamentablemente más del 70% de los adultos con diabetes tipo 2 mueren por una de esas dos razones. Los diabéticos mueren la gran mayoría, o de un ataque al corazón o de un stroke. Por eso es tan importante la prevención y la reversión, si es posible, de la diabetes. La buena noticia es que la diabetes sí se puede revertir. En la gran mayoría de los casos, algunos estudios muestran ochenta y tantos por ciento, algunos estudios muestran 90% o más. De pacientes con diabetes tipo 2 se puede revertir. La prediabetes es siempre reversible, es completamente reversible. Entonces es muy importante. Y tal vez si no se puede revertir al 100%, se puede mejorar de gran manera. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para controlar y revertir la diabetes? Debemos evitar o revertir la causa que es la resistencia a la insulina. Ahora, yo te había dicho que se ha encontrado científicamente que hay un tipo de alimentación que se ha demostrado que no solamente puede prevenir la diabetes, la prediabetes, puede revertir la diabetes, revertir. Y puede mejorar la salud en todos los otros aspectos. ¿Te acuerdas las otras cosas que mencioné? La presión, los lípidos, todas esas cosas. Hay un solo tipo de alimentación que puede hacer todas esas cosas. Te puede ayudar a prevenir el cáncer, el Alzheimer, el stroke, todo eso. Y es la siguiente, ¿ok? Es una alimentación basada en plantas. ¿Qué es una alimentación basada en plantas? Tiene dos características principales. Dos. Estas son, número uno, alimentos principalmente no procesados. Porque uno puede comer una dieta vegana, pero uno puede comer comida chatarra vegana todo el día y llamarse vegano, pero eso no significa que va a estar saludable, ¿ok? Entonces aquí no estamos hablando de hamburguesas, papas fritas y Coca-Cola, hamburguesas veganas, papas fritas y Coca-Cola todo el día. No. Aquí lo que estamos hablando son alimentos principalmente no procesados. ¿A qué me refiero? Esto que tú ves en pantalla está procesado. Casi todo lo que ves en pantalla. Casi todo lo que tiene. Azúcar, primero que nada. Azúcar. Segundo, harinas blancas. Tercero, aceites. Los aceites son alimentos refinados. Y casi todo lo que está elaborado con eso, también le echan exceso de sal lamentablemente, casi todo eso es refinado. Todo lo que viene en una caja, un frasco, una bolsa, que tiene una lista grande de ingredientes, casi todas estas cosas que tú puedes comprar en el supermercado, especialmente en los pasillos de al medio, casi todos son ultraprocesados. Entonces, eso sería lo ideal. Evitarlo o eliminarlo por completo sería lo mejor. Esa es la característica número uno. Característica número dos. Alimentos, ojalá en la gran mayoría o si no completamente de origen vegetal. ¿A qué me refiero? Evitar si es posible o si ojalá eliminar los alimentos de origen animal. Carnes como carne de pollo, carne de res, carne incluso de pescado, todas tienen colesterol. Todas, todas tienen colesterol. Y tienden a tener mucho más grasas saturadas que los alimentos de origen vegetal. Las grasas saturadas son las que van tapando las arterias, que después se tapan completamente y te dan un ataque al corazón o un ataque en el cerebro. Entonces, si ese es el riesgo de muerte más importante para los diabéticos, es muy importante evitar lo más posible el consumo de grasas saturadas. El queso es el alimento con más porcentaje de grasas saturadas, incluso que las carnes rojas. Pero las carnes rojas son muy altas en grasas saturadas también. El huevo, los lácteos, en general todos los alimentos de origen animal. Lo segundo es que caresten completamente de fibra. No tienen nada de fibra. Ningún alimento animal tiene fibra porque la fibra solo se encuentra en las plantas. Por naturaleza, o sea, automáticamente todo lo que viene de un animal no tiene fibra. Todo lo que viene de un vegetal, a menos que haya sido procesado, tiene fibra. Y todo lo que viene de un animal automáticamente no tiene fibra, pero sí lo que sí tiene es colesterol. Porque el colesterol se encuentra en los productos animales. Los productos vegetales, por naturaleza, no tienen colesterol. Entonces, esa sería la segunda característica. Ojalá evitar lo más posible, o si no, mejor aún, eliminar por completo, si es posible, todos los alimentos de origen animal. Esas son las dos principales características de la alimentación. Ahora, también hay un estilo de vida que uno puede seguir, que puede ayudar a reducir la diabetes, a reducir la glucosa, a revertir incluso la glucosa. De hecho, hay un lugar aquí en California, donde tienen un programa que se llama New Start. Y New Start son ocho componentes de un estilo de vida saludable, empezando con la nutrición, que es una nutrición basada en plantas, ejercicio, agua, y muchas otras cosas más. Ellos vienen haciendo un programa de reversión de la diabetes por más de 30 años. Y las estadísticas que ellos han acumulado muestran que más del 90% de los diabéticos con diabetes tipo 2, después de 90 días, ya han revertido la diabetes. Esto significa glucosa normal, sin uso de fármacos, a los 90 días. El programa de ellos dura 18 días. Ya para los 18 días, el 50% de los diabéticos ya no tienen alta glucosa y no están utilizando fármacos. Así que pueden ocurrir los cambios muy rápidamente. Ahora, esto cuesta miles de dólares. No todo el mundo puede pagar, pero te puedes comprar un libro. Te cuesta 10 dólares o 15 dólares en Amazon. Está, por ejemplo, este del Dr. Neil Barnard, el programa para revertir la diabetes. Él fue uno de los pioneros en hacer estudios científicos que muestran que la diabetes se puede revertir. Entonces, él habla acerca de sus estudios que él mismo realizó. Pero hay otros más, por ejemplo, este The 30 Days Diabetes Miracle, también hecho por doctores que han hecho programas para revertir la diabetes. Mi favorito es el que se llama The End of Diabetes, del Dr. Joel Fuhrman. Muy bien escrito, muy interesante y todo. Pero como te das cuenta, todos son en inglés. Por eso yo escribí uno en español con todas las referencias científicas y todo eso. Y se llama Cómo decirle adiós a la diabetes. Lo puedes encontrar en Amazon o en mi página web. De cualquiera de las dos maneras puedes obtenerlo completamente en español con todos los pasos para revertir la diabetes. Más recientemente saqué también un curso online con muchas horas de instrucción, con demostraciones de cocina, con toda la evidencia científica y videos. Todo está en video, así que uno puede seguir a su propio ritmo y aprender mucho. Y el curso está online, lo puedes obtener de mi página web. El curso se llama Cómo revertir la diabetes con nutrición y estilo de vida. Así que ahí te doy mucho más detalle de lo que puedo dar ahora porque el tiempo es corto. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Todos estos programas que mencioné, tanto el libro mío como los de los demás autores, como el programa y todo lo que mencioné, todos estos tipos de alimentación están basados en el mismo principio. Una alimentación basada en plantas. Y algunos de ellos consisten hasta de más de un 70% de carbohidratos. Y tú dirás, pero ¿cómo es posible? Si lo primero que le dicen a los diabéticos es que tienen que cortar los carbohidratos. No coman más pan, no coman más papas, bájenle las tortillas. Bueno, lo primero que te dicen que tienes que eliminar son los carbohidratos. Pero la evidencia científica muestra que los carbohidratos no procesados, ahí está la clave, los carbohidratos no procesados son los que tienen más fibra y los que tienen menos grasa y que te ayudan a reducir la resistencia a la insulina. Y eso te ayuda a eliminar la diabetes. Déjame decirte una cosa. Uno de los estudios que te mencioné, o sea, uno de los investigadores que mencioné, el Dr. Neil Barnard, ayudó con este estudio en el cual se comparó la dieta que recomienda la American Diabetes Association, o sea, los expertos en diabetes. Si tú vas a una dietista, un nutricionista, un médico que te recomienda una dieta para diabetes, lo más seguro es que te van a dar algo así. Está basado en el modelo del plato. Esto es mucho más saludable que la dieta de comida chatarra. Eso no lo podemos negar. Obviamente que esto es mucho mejor que comer hamburguesas, papas fritas, pizza, pollo frito y todas esas cosas. Aquí estamos bajando la grasa, ¿verdad? Si comes pollo le tienes que sacar la piel para reducir la grasa, vas a comer más verdura, vas a contar los carbohidratos. Eso sí, tienes que contar los carbohidratos, reducir las porciones. Si te da hambre, bueno, aguántate, la toma más agua para que no te dé tanta hambre. Pero básicamente ese es el principio. Estamos hablando de un principio de reducir las porciones, contar los carbohidratos. Bueno, el otro tipo de alimentación que se usó, se le dieron a los pacientes en dos grupos. Un grupo le dieron la dieta que te mencioné. Al otro grupo le dieron la dieta basada en plantas. Y eso significa que las proteínas eran proteínas, no animales, pero vegetales altas en fibra. Y los alimentos no procesados, no te dan pan blanco ahí, ni arroz blanco. Alimentos no procesados de origen vegetal. ¿Y qué encontraron? Los que encontraron lo siguiente. Los que comieron la dieta basada en plantas perdieron más peso, bajaron más la glucosa, y eso sin control de las porciones, no te quedaste con hambre. No te quedaste con hambre. No tienes que contar los carbohidratos, ¿ok? Y bajas aún así más de peso, según el estudio que se hizo después de 12 semanas. Eso fue lo que encontraron. No solamente eso, el estudio de vegetarianos más grande que se ha hecho, o estudio epidemiológico más grande que se ha hecho de vegetarianos, es el estudio adventista número 2, que se realizó aquí en Norteamérica, empezando en el área de Loma Linda, en California, pero realmente se extendió al resto de Norteamérica. Y lo que se estudió allí fueron los adventistas del séptimo día, porque no fuman ni toman la mayoría. Entonces lo único que los separa es las diferentes dietas que consumen, y muchos consumen una dieta basada en plantas, pero no todos. Entonces lo que encontraron es que hay cinco diferentes tipos de dieta que consumen estas personas, empezando con los no vegetarianos, que básicamente consumen una dieta regular con carne y pollo y queso y todo lo demás. Los semi-vegetarianos comen carne, pero una o dos veces al mes. Los pesetarianos o pesco-vegetarianos son los que solo comen pescado, no comen carne de pollo, no comen carne de res, nada de eso. Los lacto-vegetarianos no comen carne, pero sí consumen huevos y lácteos. Y por último, el grupo vegano, que como dice la palabra, no consumen ningún tipo de comidas animales, de alimentos de origen animal. Lo interesante aquí que encontraron cuando ya analizaron los datos, es que el único grupo que tenía como promedio peso normal, aquí tenemos el BMI o índice de masa corporal, el único grupo con peso normal fueron los veganos. Todos los demás, ya pasaban de los 25, quiere decir que tenían sobrepeso, y el peso más alto lo tenían los no vegetarianos. Lo otro interesante que es más relevante ahora, es lo que encontraron con respecto a la diabetes y la hipertensión. Si tomamos al grupo no vegetariano como la referencia, vemos una disminución progresiva del riesgo de tener diabetes y de tener hipertensión. Y lo que va pasando es que mientras menos alimento de origen animal se consuma, entonces pasando de no vegetariano a semi, del semi-APS vegetariano, del lacto vegetariano, y por último los veganos, son los que menos tienen riesgo. Entonces aquí en el caso de la diabetes, si comparamos los no vegetarianos con los veganos, hay un 78% de disminución de riesgo de tener diabetes. Y si comparamos la hipertensión, al grupo no vegetariano lo tomamos como referencia, 75% menos de riesgo de hipertensión con la dieta vegana. ¡Guau! Y eso ni siquiera sabemos si comían muchos alimentos procesados o no. Simplemente eliminando todo lo que es animal, se reduce el riesgo de hipertensión y de diabetes. Entonces definitivamente esta no es la dieta keto, lo que estamos recomendando aquí, para nada. No es la dieta baja en carbohidratos. No es la dieta Atkins, no es la dieta paleo. Pero no, al contrario, lo que estamos recomendando aquí es una dieta con carbohidratos no procesados. Alimentos de origen vegetal. Ojalá el 100%, mínimo un 90% por lo menos para tener algo de resultado. Pero mientras más alto el porcentaje, o sea, mientras más cerca del 100% de alimentos de origen vegetal, más fácil revertir la diabetes. Y obviamente alimentos no procesados, eliminamos lo más posible azúcar, harina, aceite. Porque los tres son ingredientes muy refinados. Y también, siguiendo un modelo, por lo menos yo lo recomiendo como nutricionista, seguir un modelo del plato que te indica más o menos las proporciones ideales. Lo más importante aquí de esta ilustración es que ojalá que la mitad de nuestra alimentación sean frutas o vegetales. Frutas o vegetales. Y ojalá más vegetales todavía, porque los vegetales son los más bajos en densidad calórica. Mientras más vegetales consumas, más volumen de alimento puedes comer sin quedar con hambre. Entonces, muchos vegetales, además que son los más altos en densidad nutritiva. O sea, mientras más vegetales consumas, especialmente vegetales verdes o vegetales con muchos colores oscuros, más nutrientes, más vitaminas, minerales, fitoquímicos y antioxidantes vas a estar consumiendo. Las proteínas las puedes obtener de las plantas, especialmente las legumbres. Pero también el tofu, por ejemplo, las nueces y semillas te proveen proteínas. Ciertos granos como la quinoa, el amaranto, son altos en proteínas. Los carbohidratos o almidones que consumas van a ser también altos en fibra, porque vamos a evitar todo el pan blanco, arroz blanco, todas esas cosas que no tienen mucha fibra, que son interprocesadas. ¿Ok? Entonces, eso es más o menos la alimentación. Quiero rápidamente indicar que hay otro aspecto del estilo de vida que también es muy importante, que es el ejercicio. Quiero mencionarlo así rapidito, porque primero que nada, yo creo muy, muy interiormente que el cuerpo humano está hecho para moverse. No fue hecho para el sedentarismo. El cuerpo humano realmente está hecho para el movimiento. Hay dos tipos de ejercicios que son los que más ayudan a los, bueno, no solamente a los diabéticos, realmente a cualquier persona. Lamentablemente solamente se le, a veces se enfatiza uno más que el otro. Pero quiero en esta ocasión mencionarlo a los dos, porque pienso que ambos son ultra importantes. El primero es el ejercicio de tipo cardiovascular, que probablemente has escuchado mencionar miles de miles de veces. Lo más fácil para los diabéticos es caminar, pero si te gusta trotar, puedes trotar. Si te gusta andar en bicicleta, si te gusta usar una caminadora, una elíptica, si te gusta bailar, nadar. Todos esos son actividades cardiovasculares y tienen todos estos beneficios, queman calorías, aumentan un poquito el metabolismo, mejora la función de los músculos, obviamente el corazón, por eso se llama cardiovascular, porque protege el corazón. Ahora, para los diabéticos, lo mejor es, si es posible, dividir ese ejercicio, en vez de hacerlo todo en el mismo momento, ojalá dividirlo en dos o tres y hacer ese ejercicio después de cada comida. O sea, si puedes caminar, por ejemplo, después del desayuno, después del almuerzo, por ejemplo, eso es mejor todavía que hacer el ejercicio todo de una vez. ¿Por qué? Porque cuando comemos es cuando sube más el azúcar. Si tú te vas a caminar justo después de comer, vas a impedir que te suba esa glucosa y que alcance ese pic tan alto que generalmente los diabéticos les sube más alto que lo normal. Entonces evitas el pic tan alto si sales a caminar después de comer. Es lo ideal. Si no se puede, es mejor hacerlo a cualquier momento del día que no hacerlo. Entonces, a cualquier momento del día, cualquier cantidad que se pueda, es mejor que nada. Pero lo ideal, ojalá después de cada comida, unos 10, 20, 30 minutos después de cada comida, ideal. Ok, el segundo tipo de ejercicio que quiero mencionar, que casi nunca se menciona, pero que yo considero igual de importante que el ejercicio cardiovascular, es el ejercicio de resistencia muscular. ¿A qué me refiero? Puede ser pesas, pero también puede ser usar el cuerpo de uno, por ejemplo, haciendo lagartijas o abdominales, ¿verdad? O sea, algo que desafía un poquito más los músculos, que te haga aumentar ojalá la masa muscular, porque lamentablemente nosotros hoy en día no hacemos la cantidad de actividad física que hacían nuestros antepasados cuando ellos araban la tierra, cortaban leña, ¿verdad? Las mujeres lavaban la ropa, la cargaban, la llevaban al río, hacían mucho ejercicio muscular. Nosotros no. Entonces, lo normal es perder masa muscular 3 a 8% por década después de los 30 años. Entonces, si tú tienes 40, es muy posible que tengas 3 a 8% menos masa muscular que lo que tenías a los 30. Y si tienes 50, pues ya tú puedes hacer las matemáticas. Y lamentablemente, mientras más envejecemos, más perdemos masa muscular. Y eso solamente nos daña en el sentido de que aumentamos más grasa, porque el músculo quema grasa. Mientras menos músculo tenemos, más grasa acumulamos. Entonces, lo que hacen los ejercicios de resistencia muscular es que mejoran el metabolismo porque cambian la composición de tu cuerpo de menos músculo y más grasa a menos grasa y más músculo, que es lo mejor. También fortalecen los huesos, porque todo lo que fortalece los músculos, fortalece los huesos. Esto es muy importante para personas mayores de edad incluso. Muchas personas piensan que ya está viejito y no puede hacer ejercicio. No, sí puede. Debería hacer más ejercicio. Las personas mayores tienden a tener caídas. Hacer este tipo de ejercicio les ayuda a evitar caídas. Déjame mostrarte lo que me refiero con la composición corporal. Tú puedes hacer dieta si estás con mucho peso. Puedes hacer dieta para bajarte peso. Pero puedes hacer una dieta no saludable, sin ejercicio y terminas con más grasa. ¿Ves lo amarillo? Dice exceso de grasa, mucho tejido adiposo o amarillo y menos músculo. O puedes escoger bajar de peso de manera saludable. O sea, comiendo una dieta basada en plantas, haciendo ejercicio de los dos tipos, también haciendo de repente un poquito... No tiene que ser pesa, puede ser una botella de agua. Mira, una botella de agua, con eso ya por menos algo te ayuda y puedes entonces recuperar esa masa muscular y aquí vemos más de lo rojo, ¿ves? Eso es músculo y menos grasa. Esa es la grasa que te pone en peligro de diabetes, de alta presión, de cáncer, de muchas otras enfermedades. Entonces, menos grasa porque mira, estas dos personas, esta ilustración lo que nos muestra es que estas dos personas tienen el mismo peso, pero tienen diferente composición corporal. Entonces, tú puedes ser delgado por fuera y obeso por dentro, lo que yo le llamo el síndrome gordo-flaco. O sea, te puedes ver bien, puedes tener incluso índice masa corporal, normal, pero tener exceso de grasa y ahí está el problema. El ejercicio de resistencia muscular es lo que te va a ayudar a prevenir eso. Entonces, las recomendaciones, primero que nada, consultar con el doctor, especialmente si ya pasa de los 30 a 40. Primero pregúntale al doctor, segundo comienza de a poco, no empieces levantando 35 libras, puede ser mucho, ¿ok? Empieza de a poquito, unas 2, 5 libras. Dos a tres veces por semana, no es necesario hacerlo todos los días. Caminar todos los días, perfecto, no hay ningún problema. Pero cuando hacemos ejercicio de resistencia muscular, ojalá dejar un día entre medio para que se recupere el músculo y ahí cuando se recupera es cuando se fortalece. Te voy a dar otra opción para los que no les gusta ir al gimnasio, levantar pesas ni nada, si tienes espacio y tiempo, la otra opción es el ejercicio en la huerta. El ejercicio en la huerta es el otro tipo de resistencia muscular, pero eso hay que hacerlo consistentemente, ¿ok? No plantar unos tomates y dejarlos ahí todo el verano y nunca más y lo va a ver. Pero mira, todo lo, esta gráfica me gusta por lo equivalente, ¿verdad? Que nos muestra aquí los diferentes ejercicios que puede hacer en la huerta. Bueno, para terminar te quiero dejar con uno de los muchos estudios que muestro en mi curso y en mi libro acerca de los efectos que tiene una dieta basada en planta. Este estudio se hizo con una dieta, ellos le llaman high nutrient density y realmente si analizamos es una dieta basada en planta, fue hecho por el doctor Joe Furman, que es uno de los autores que te mencioné anteriormente. Y lo que ellos mostraron es que después de siete meses empezaron promedio, el grupo que estudiaron aquí tenía un promedio de hemoglobina glicosilada o A1c, como le llamamos aquí en Estados Unidos, hemoglobina A1c, que es la manera de medir la glucosa a largo plazo. Tres meses más o menos. Lo que mostraron es un promedio de 8.1% al comienzo y eso definitivamente está dentro de lo que consideramos diabéticos. y se redujo al 5.8%. O sea, vemos una mejoría pero muy importante y esto reduciendo los medicamentos de 4 a 1. ¿Ok? Entonces vemos que el efecto de una dieta basada en planta se ha confirmado científicamente y podemos verlo en muchos otros estudios que realmente no voy a tener tiempo para mostrarte en esta tarde. Lo que sí te quiero dejar es con mi página web por si tienes interés de entrar allí tengo algunas recetas tengo ahí para entrar un link para mi canal de YouTube donde hace poco puse un video que no voy a tener tiempo de hablar de esto pero lo puedes ver en mi video. Número uno tengo un video que habla de cómo la fruta te ayuda a disminuir escúchame bien disminuir el riesgo de diabetes. Míralo. Eso fue en un estudio científico. También tengo mi video de cómo la dieta basada en plantas ayuda a disminuir el riesgo de COVID de una infección grave de COVID. Y otro video que tengo es de cómo la dieta keto es la peor para los diabéticos. Así que si entras a mi página web vas a ver esto. Más abajito aquí está un desafío de 10 días a propósito por si quieres probar una dieta basada en plantas por 10 días. Pero más abajo puedes encontrar el link para entrar a mi canal de YouTube. Lo otro que tengo también es los 10 mejores alimentos para diabéticos. Así que puedes cargar eso. Es gratis. Si quieres encontrar mi libro o mi curso online simplemente entra aquí donde dice diabetes y puedes adquirir cualquiera de esos dos. Por último quiero dejarte con mis redes sociales. Si quieres entrar directo a YouTube aquí puedes también entrar mi página de Facebook le puedes dar like para que veas las cosas que voy poniendo voy compartiendo de diferentes fuentes y también cosas que yo pongo y por último si quieres seguir mis perfiles en Instagram tanto en inglés como en español a propósito el de español arroba adiosdiabetes.mj ok si tienen alguna pregunta yo sé que me pasé un poquito del tiempo lo sorry 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 por favor me disculpan pero me me emociono con este tema porque me encanta pero si tienen preguntas definitivamente estoy más que dispuesta a contestar cualquier pregunta que puedan tener les doy gracias por su atención por su tiempo y bueno gracias nuevamente por darme esta oportunidad de compartir con ustedes no muchísimas gracias María José por venir otra vez hablamos de este tema tan importante de una manera tan clara tan entretenida me encanta creo que a muchos nos encantó muchísimas gracias y si tenemos algunas preguntas María José nos dicen por acá que bueno nos mencionabas que la fruta es buena para prevenir diabetes pero acá la pregunta de una persona es que le han dicho que hay azúcar en la fruta entonces qué pasa con el azúcar de esa fruta si por eso les recomiendo que vean realmente el video porque obviamente hay mucho hay mucho ahí que es muy importante pero básicamente el punto fundamental es este cuando nosotros consumimos fruta no es lo mismo que consumir azúcar procesada como en el caso por ejemplo si me tomo una Coca-Cola que es una azúcar ultra procesada y otra cosa es que la Coca-Cola no tiene fibra entonces yo me consumo esa Coca-Cola la fibra el azúcar entra directamente casi a la corriente sanguínea porque no hay fibra lo que hace la fibra es detener la absorción del azúcar tan rápido entonces primero que nada el azúcar en la fruta no está procesada entonces no hay una concentración tan alta de azúcar como si yo me como una galleta de chocolate o me tomo una Coca-Cola segundo esa azúcar viene con mezclada ¿verdad? con esa fibra y aparte con todos los nutrientes ¿verdad? antioxidantes minerales vitaminas pero esa fibra que tiene la fruta no permite que el cuerpo absorba tan rápidamente el azúcar de la fruta ahora habiendo dicho eso hay personas diabéticas que como tienen tal vez una resistencia a la insulina muy alta un control muy bajo tal vez de su glucosa se comen un plátano se comen un mango tal vez le sube mucho el azúcar entonces yo les recomendaría a personas que ya son diabéticas y que tienen un control no muy bueno de la glucosa en estos momentos es trabajar más bien en reducir la resistencia a la insulina consumiendo el modelo ese del plato que mostramos ¿verdad? bien equilibrado no consumir por ejemplo una ensalada de frutas ¿verdad? que solamente coma fruta tal vez tratar de equilibrar los alimentos de una manera más cuidadosa hasta que pueda tener un buen control de la glucosa por medio de una reversión de la resistencia a la insulina y una persona que ya ha revertido su resistencia a la insulina definitivamente puede comer frutas con mucho más este despreocupación porque su mismo sistema ahora va a poder absorber todos esos carbohidratos y no le va a disparar el azúcar porque ya la resistencia a la insulina ya se ha revertido perfecto muchas gracias nos dice alguien si si pensamos que una persona lleva una dieta vegana equilibrada alguien que está buscando tener masa corporal masa muscular perdón consume una dieta vegana pero por su propósito de tener masa muscular consume mucha caloría entre esto van grasas de calidad vegetal como los frutos secos ¿es esta una persona que se tiene que preocupar por desarrollar diabetes? depende del porcentaje de grasas que esté consumiendo porque una persona puede consumir más calorías pero aumentar proporcionalmente la grasa entonces si no aumentamos tal vez más de yo diría lo ideal sería 25% o menos simplemente por el hecho que hemos visto las consecuencias a la salud que puede tener aumentar el porcentaje de grasa pasado los 25% entonces yo recomendaría un 25% o menos de grasa algunas personas están perfectamente saludables con 10% de calorías ahora para eso tienes que obviamente tal vez tener una aplicación donde puedas poner ahí lo que comes para analizar bien tu dieta y saber exactamente cuánto porcentaje de cada cosa estás consumiendo pero simplemente así para las personas que quieren saber así muy a grandes rasgos como cuántos alimentos altos engrasas comer esto no califica tal vez para un atleta pero sí para una persona normal más o menos unos 30 gramos de por ejemplo de almendras o nueces que más o menos lo que cabe en un puño o una onza si lo medimos en onzas más o menos los que caben un puño eso sería lo ideal para la gran mayoría de las personas la gran mayoría de las personas no necesitamos más de una onza al día y si por ejemplo son semillas como chía o linaza dos cucharas al día ojalá no más o una cuchara al día sería lo ideal también y si vamos a comer por ejemplo un aguacate no comernos dos aguacates o tres aguacates por día tratar de reducir tal vez a un la mitad un cuarto por ahí depende depende del tamaño del aguacate el aguacate grande otro chico entonces depende pero para darte una idea más o menos porque esos alimentos si son más concentrados en calorías son más concentrados en grasa entonces eso sería lo ideal para una persona que no es atleta una persona que es atleta entonces tal vez va a consumir más calorías pero en proporción yo diría proporcionalmente o sea no solamente aumentar grasa sino que aumentar más de todos los alimentos para que sea un aumento proporcional perfecto muchas gracias vi a varios reírse con el aguacate por ahí nos dice alguien acá que que ha escuchado algunas personas siguiendo una dieta keto y dicen que les mejora la diabetes ¿por qué es eso? como mencioné tal vez no alcanzaron a escuchar esa parte pero como mencioné si tú no comes casi nada de carbohidratos porque una dieta keto te reduce bastante los carbohidratos entonces estás comiendo una cantidad muy mínima entonces como los carbohidratos son los que se convierten en glucosa mientras tú no estés comiendo mucho carbohidrato la glucosa se mantiene baja artificialmente se podría decir porque el momento que tú consumes como te digo una fruta un pedazo de pan se te dispara una vez más la glucosa en la sangre y a veces hasta más porque lamentablemente la dieta keto por definición es una dieta alta en grasa 60, 70 hasta 80% he visto yo de grasa entonces esa dieta te está artificialmente manteniendo la glucosa baja pero a la vez te puede estar aumentando la resistencia a la insulina por el hecho de ser tan grasa tan alta en grasa entonces tal vez después de un tiempo de seguir la dieta keto yo me como un pedazo de pan integral o un pedazo de manzana lo que sea y pum se me dispara aún más todavía la glucosa porque eso te puede llevar a consecuencias y se diga otras consecuencias a largo plazo se ha encontrado con las dietas bajas de carbohidratos que la mortalidad aumenta o sea cuando uno ha estudiado poblaciones grandes o sea grupos grandes de pacientes que siguen estas dietas la mortalidad es decir muerte por todas las causas aumenta después de un año el grupo que sigue la dieta alta en grasa y alta en proteínas tiene más mortalidad que el grupo que sigue una dieta alta en carbohidratos entonces eso puede ser porque nos pone más riesgo de cáncer nos pone más riesgo de enfermedades cardiovasculares etcétera en muchas te puede poner un riesgo muy importante de falla renal muchas generalmente las dietas keto este tipo tienen mucha proteína animal y la proteína animal se ha visto que daña los riñones de una manera considerable entonces hay muchos riesgos que nos estamos poniendo por eso que son también otra cosa una dieta keto se ha encontrado que es muy difícil de sostener a largo plazo la mayoría de las personas la dejan después de unos meses al año ya la gran mayoría de las personas ya no la pueden seguir consumiendo porque no aguantan primero que nada el constante deseo de volver a comer comida normal que en este caso los seres humanos estamos hechos para comer más que nada carbohidratos o sea si se pudiera yo estoy de acuerdo con el doctor John McDougall que él dice que somos starchy wars que yo le podría decir almidonívoros o algo así porque realmente nuestro sistema humano está diseñado para comer una alimentación alta en alimentos de origen vegetal que tengan almidones más que nada entonces lo que son las papas el arroz el trigo y el maíz son las comidas principales en todas las civilizaciones que han ocurrido casi en toda la historia del ser humano y es lo que más nos ha sostenido porque realmente es lo que más alimenta más nos sostiene y nos da más longevidad entonces las poblaciones más longevas del mundo consumen una dieta de 90 a 98% basada en planta gracias wow me impresionó que solo después de un año ya se ven esos efectos de la dieta keto sobre todo porque está muy de moda bueno me dice acá alguien ¿por qué será que mi médico a mí nunca me habló de una dieta a base de plantas? muy buena la pregunta mira la verdad para ser bien sinceros la mayoría de los doctores tienen buenas intenciones pero han sido educados de una manera que no es conducible a realmente hablar de la nutrición porque si tú si nos ponemos a analizar lo que estudian los doctores en las facultades de medicina más del 75% de los médicos en Estados Unidos no les dan ni siquiera una clase de nutrición durante toda su carrera médica solo el 25% tienen una clase de nutrición una ni siquiera vamos a decir una clase de cómo revertir realmente las enfermedades con nutrición solamente lo más básico las vitaminas los minerales cosas así lo básico pero la gran mayoría de los médicos son entrenados con un paradigma de cómo se puede decir tratar las enfermedades no necesariamente revertirlas entonces el tratamiento generalmente basado en fármacos o en cirugías o tratamientos entonces eso es lo que ellos son expertos además los médicos son expertos en diagnóstico entonces una persona que quiera aún quiera seguir tal vez un tratamiento más natural por ejemplo para cualquier enfermedad crónica primero necesita obtener un diagnóstico y yo recomiendo ir a un médico para obtener un diagnóstico es la mejor manera ellos son los mejores entrenados para dar un diagnóstico ahora una vez que nosotros tenemos un diagnóstico de una de una enfermedad crónica tal vez ellos no tengan el mejor entrenamiento de cómo tratar una enfermedad crónica si tal vez si te mira si te quiebras una pierna por más lechuga y que aunque te pongan no se te va probablemente a curar el hueso tienes que ir a un médico pero una vez que tienes un diagnóstico de una enfermedad crónica yo te recomiendo seguir las recomendaciones de un profesional de la salud ya sea médico o cualquier otro profesional de la salud certificado ya sea en una alimentación basada en plantas o en medicina de estilo de vida porque ellos tienen ese conocimiento un poco más avanzado y más actualizado vamos a decir la verdad es más actualizado a veces los nuevos conocimientos médicos se tardan generaciones en filtrarse a lo que es la práctica médica entonces los doctores que fueron a la facultad de medicina en los años 70 tal vez no se hayan actualizado completamente ellos están ocupados tienen mucho que hacer de verdad que sí yo me siento a veces mal por ellos porque yo lo he visto con mis propios ojos a veces son presionados a ver 30 pacientes al día entonces un doctor no tiene todo el tiempo del mundo para estar actualizado al 100% de todas las nuevas investigaciones médicas a menos que sea una persona que tenga un interés realmente por eso y lo busque más que lo normal pero de otra manera tal vez no entonces pero un doctor que ha sido certificado en medicina de estilo de vida sí va a tener ese conocimiento avanzado Gracias sí importante el consejo para buscar doctores que nos ayuden de una manera dependiendo que estemos buscando nos preguntan por acá si tú recomiendas un suplemento de vitamina D para las personas que son veganas o siguen una dieta a base de plantas sobre todo cuando estamos en otoño o en invierno que no nos pega mucho el sol excelente la pregunta depende de uno viva si vivimos en República Dominicana tal vez tenga sol todo el año que rico pero en Nueva York tal vez no entonces depende del nivel de exposición que puedan tener realmente a la luz solar aquí en California en el verano todo el verano no tengo ningún problema tenemos sol todo el verano incluso el otoño hasta como por diciembre por ahí yo empiezo a veces sí tomo sí la verdad durante el invierno yo personalmente tomo un suplemento de vitamina D3 vegano y hay vitamina D3 vegana así que ese es el que yo personalmente utilizo y el que yo recomiendo también pero como te digo si vives en Centroamérica en el Caribe en otro lugar donde tienes sol todo el año tal vez no la necesites perfecto muchas gracias esas son las preguntas que yo tenía recolectadas en el chat sé que estamos unos minutitos pasados pero si alguien quiere abrir su micrófono podemos aceptar unas dos preguntitas para respetar el tiempo de todos así que sin ninguna pena por favor abran su micrófono y compartan una pregunta con María José o lo pueden poner en el chat también si les da un poco de pena yo lo leo para los niños o jóvenes mi hijo tiene 14 años y es recomendable igual trato de comer muy saludable lo más que puedo pero a él le gusta lo frito soy mexicana tacos dorados todo eso pero en mi mayor posibilidad le estoy verduras frutas porque yo tengo eso por mi madre refresco no toman pero me toman un vasito de jugo de vez en cuando entonces es recomendable no sé meterlos a los vegetales más quitarles más carne mira un niño puede ser criado desde bebé con una dieta vegana sabemos ya que eso es 100% no solamente seguro sino saludable yo cría a mi hija menor la mayor no porque todavía no sabe mucho pero la menor la críe desde bebé con una dieta basada en plantas ya de grande de repente como que se salen a veces pero ellos ya por lo menos tienen el gusto a las cosas más les gusta la fruta les gusta los vegetales entonces definitivamente un niño joven puede ser criado definitivamente con una dieta basada en plantas no hay problema en eso la proteína el calcio todo lo que necesitamos tanto los niños como los adultos se puede obtener de una dieta basada en plantas lo único que yo sí recomendaría es un suplemento de vitamina B12 para todos no solamente veganos no solamente adultos no solamente niños para todos realmente porque número uno la dieta basada en plantas como no tiene productos animales no tiene una buena fuente de vitamina B12 dietética pero aún personas que comen una dieta normal no una dieta basada en plantas sino normal a veces no absorben la vitamina B12 por diferentes razones la vitamina B12 es difícil de absorber la absorción es por el estómago tiene varios pasos y si una persona que toma muchos antiácidos por ejemplo o personas con gastritis toda clase de problemas no pueden a veces absorberla entonces yo la recomiendo a todos un suplemento de vitamina B12 y también a personas que siguen una alimentación basada en plantas también eso sería pero definitivamente los jóvenes adolescentes niños a cualquier edad pueden seguir una dieta basada en plantas ahora si necesitan más calorías porque son activos ojo porque están creciendo muy rápido especialmente en el tiempo de la adolescencia crecen de repente entonces necesitan más calorías pero eso no significa que necesiten carne pueden tener toda la proteína necesaria todos los otros minerales vitaminas necesarios de una dieta equilibrada con mucha variedad basada en plantas gracias tenemos chance para una preguntita más quien quiera abrir su micrófono mi nombre es Rosario no tengo el acceso a la cámara puede hacer una pregunta buenas tardes quería saber sobre aparte de lo que nos estaba dando la información de la diabetes en qué consiste el colesterol el colesterol el colesterol es un tipo de lípido de grasa que es producido por el hígado entonces es necesario para nuestras funciones del cuerpo por ejemplo hay ciertas hormonas que son hechas de colesterol hay muchas funciones importantes en el cuerpo que dependen del colesterol pero mi hígado tu hígado todos nosotros tenemos un hígado y el hígado produce colesterol para todas las funciones necesarias pero habiendo dicho eso todos los animales que tienen hígado producen colesterol también entonces el pescado la vaca el pollo el pavo todos esos animales también tienen hígado quiere decir que ellos también producen colesterol y cuando yo consumo ese alimento que tiene colesterol estoy consumiendo colesterol extra porque yo ya tengo todo el que necesito mi hígado ya lo hace entonces cuando yo me como ese alimento que tiene colesterol me aumenta el colesterol extra o sea aumenta más de lo que yo ya necesito lamentablemente el colesterol también puede llevar a un aumento de colesterol de nosotros es la sangre y el colesterol es el tipo de lípido que se va acumulando adentro de las arterias entonces cuando nosotros vemos esas fotografías de esas arterias que se van tapando tapando eso es colesterol que se va acumulando y lamentablemente nos pone a riesgo más alto de enfermedades cardiovasculares y ese es el peligro más grande de los diabéticos porque la mayoría de los diabéticos muere de un ataque al corazón o de un ataque cerebrovascular entonces ese es el peligro más importante de los diabéticos por eso para mí la mejor dieta para los diabéticos es una dieta basada en plantas porque reduce ese riesgo de enfermedades cardiovasculares que es el riesgo de muerte más alto de los diabéticos por eso que yo prefiero una dieta sin colesterol Gracias María José gracias a todos por su tiempo por sus preguntas nos sirve a todos para aprender esta noche excelente tema sabemos que es un tema bastante confuso para eso traemos acá a María José que lo explica perfecto estén sí cierto la explicación más clara excelente dicen por ahí explica demasiado bien María José me encanta y nada muchísimas gracias a todos y buenas noches todos vamos a ver vamos a ver Gracias.